LALALALALALALALALALALALA Todo está bien usted tiene que pensar y yo sola no te dejaré mi chules la primera muestel a mí me enamoré cuando ella bailé desde hace rato se quería bailar crucé el espalda, canté la cara Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? ¿Qué quieres, mami? Te alegro en los ojos Te han merecido el amor Y que nadie me dejó Esa es pura falta Y que se le ha tocado Que se haga la gente al lado Tú eres el teléfono A manejarme de dos Siento se va a hacer que estamos en lugar Y yo estaba por el mundo De que quieras, mi amor Por el pato se ve bien Pero de frente es mejor Si hay un par de dos pa' que más Vicky no tinto No he pedido causa Cuando iba por el quinto Que vino aún está por el patio Por la quinto Que ellos cuando me hablan de frente Quedan cinco Sola la haciéndole a la parada Me gusta hablar que esto se apaga Y la vía mundo me piensan ¿Por qué quiere que le hallas? ¿Qué quieres, mami? Solo le damos los ojos Dame de ser el amor Es que el radio no Esa es pura falta Y que se le ha tocado Te se le ha tocado Te se le ha tocado Tú eres el teléfono Cuando va Cuando va Esta patilla Inevitable Debe Estos van a ser notables Vamos a ser notables Como si no hubiese En esta televisión Estos van a ser notables Esa mirada es la culpable Están mirando Vámonos Me dios No lo quince mucho Y dámelo Por su cara se enloqueció No saboreó Porque si nos miran Viven ver cómo murió A mí me encanta Cuando coleta de muela Me reyendo No estoy ni te mala Y hasta le la corte en la sala La fama fuck down with Fabry DJ